Voy a estar grabando. Ya. Entonces, la idea ahora es, bueno, la última clase lo que vimos fue un poco de espacios vectoriales. Hacer como un pequeño recordatorio, un poco de recordatorio de base de un espacio vectorial, también de vectores LI, y ese tipo de cosas. Y también vimos, creo, recuerdo también un poco de producto interno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser definir la norma. Vamos a ver unos ejemplos de norma. Ahí vamos a definir lo que se llaman los sistemas ortogonales. Después los sistemas ortonormales, que al fin y al cabo nos van a permitir después más adelante construir una serie de, bueno, una base de Fourier para un espacio de funciones. Porque al fin y al cabo después vamos a estar trabajando con puras funciones. Entonces, tenemos que hacer la construcción primero de cómo puedo yo tener una base para, en este caso, por ejemplo, un espacio de dimensión infinita. Entonces, primero vamos a partir con un sistema ortogonal para espacios de dimensión finita. Y de ahí después vamos a ir extendiendo un poco más. Vamos a ir después introduciendo otras herramientas que nos van a permitir generalizar esta idea de sistema ortogonal y de base a un espacio de dimensión infinita. Y ahí después vamos a introducir las bases de Fourier. Entonces, partamos con una definición de norma. Entonces, definición. Esto es norma. Entonces, sea b un espacio vectorial. Recordemos que esa es la notación que estamos jugando para decir que es un espacio vectorial con un cuerpo f, que puede ser lo real o lo complejo. Entonces, llevamos por norma a la aplicación que me va a tomar un vector del espacio vectorial y me va a entregar un real positivo. Y esto va a ser tal que... Bueno, tengo que cumplir 4 propiedad de la norma. Y aquí, por ejemplo, si tomo... Si tomo un vector dentro de b, entonces, necesariamente, la norma va a ser mayor o igual a 0. También, por ejemplo, si... Si tomo un b, entonces, en el caso hipotético en que la norma sea 0, esto siempre se va a dar solo en el caso que b sea el vector 0. No va a existir otro caso en el que... en el que la norma sea 0, pero el vector no sea el 0. Una tercera propiedad es... Si tomamos ahora otro vector y tomamos también un escalar del cuerpo, entonces, si yo amplifico... O sea, si yo tengo un vector amplificado, entonces, eso va a ser igual a la norma del vector por la amplificación que le estoy haciendo. Una cuarta propiedad, y la última es que si tomo dos elementos de mi espacio vectorial, entonces, el vector resultante de la suma en cuanto a su norma siempre va a ser menor o igual a la norma de los dos vectores por separado. Bueno, generalmente esto siempre se le llama como la desigualdad triangular. Entonces, bueno, con esas cuatro propiedades tengo una norma. Entonces, veamos un ejemplo. Como ejemplo clásico de norma. Entonces, con ejemplo podemos definir ahora el espacio vectorial como Rn. Entonces, si tomamos un vector en Rn la norma usual donde hay muchas normas en Rn. Y de acuerdo a la norma voy a tener voy a tener distintas maneras de medir su largo, por así decirlo. Porque al final la norma es como una especie de largo del vector en algunos casos. A veces se puede incluso dejar como el área. Como el área de una cierta función si es que estamos en el espacio de las funciones. Pero dependiendo de la norma voy a tener ciertas características matemáticas. Entonces, el caso más sencillo es definir la norma como la raíz cuadrada de de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. De la componente del vector. O sea, suponiendo que el vector por ejemplo es x1 hasta xn Bueno, entonces siempre se le suele llamar la norma euclidiana o usual. O sea, como que uno siempre lo libra en cuenta como a la norma usual y siempre se están refiriendo a esto. Entonces para entender cómo funciona por ejemplo pongamos que tengo un vector que su norma sea 1. Y en este caso de acuerdo a la definición voy a tener por ejemplo x1 hasta xn igual a 1. Al fin y al cabo si uno se fija eso es una esfera. O una bueno, en el caso por ejemplo que fuera r2 esto sería un círculo. Si fuera r3 esto sería una esfera de radio 1 y de centro en el origen. Por ejemplo si uno efecto para r2 entonces sería x1 más x2 o sea sería un circulito. Y uno podría bueno graficarlo la norma en este caso sería un círculo una cosa así. Y de norma en todos lados siempre va a ser norma 1. Por ejemplo si uno tomó acá el vector también norma 1. Así es como la clásica norma usual. También hay otra norma bueno dentro de la mucha norma que puedo encontrar por ejemplo en rn hay otra que me puedo definir que la norma es el máximo. Y se suele anotar como con un infinito la norma. Y que me toma el máximo por ejemplo cuando saco la norma de un vector me toma de todas las componentes que tiene me toma la componente con el número más grande ya sea positivo o negativo por ejemplo si es menos 100 y los otros son puros no sé uno entonces me toma ese menos 100 pero le agrega el valor absoluto para dejármelo como 100. Entonces me toma el valor más grande de la componente o en este caso también la más pequeña como en el caso del menos 100 de todos los vectores o sea de todo el vector. Entonces por ejemplo suponiendo que la norma en este caso va a ser igual a 1 aquí si uno lo grafica no sería igual a un círculo de hecho por definición tengo un ejemplo el máximo de esto igual a 1 entonces vamos por ejemplo un caso sencillo en que esto fuera R2 entonces simplemente sería el máximo de X1 X2 igual a 1 entonces uno de estos dos tiene que ser o sea la norma en 1 me está diciendo que necesariamente uno de los dos componentes va a tener que ser 1 la otra puede ser más pequeño que 1 pero la otra tiene que ser 1 entonces por ejemplo supongamos que bueno si hacemos aquí un graficito para que se entienda por ejemplo supongamos que aquí obtengo X1 igual a 1 entonces en este sentido el X2 va a tener que ser menor que 1 así que si uno lo grafica esto que voy a tener el 1 este sería por ejemplo el largo de por ejemplo si me tomo este punto acá va a ser el 1 0 entonces este va a ser el X1 está bien 1 va a seguir por aquí va a seguir subiendo 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 por ejemplo aquí va a ser no sé el 1 3 cuarto entonces aquí me sigo tomando todo el rato el X igual a 1 esto me está diciendo la norma del máximo igualado a 1 hasta que llega como ejemplo aquí a 1,1 y ahora empieza a irse por acá por acá por acá por acá ¿cómo? ah sí sí acabo de escuchar ahí lo vi gracias como ejemplo ahora si si empiezo aquí a ir hacia allá estoy disminuyendo como ejemplo aquí en este punto acá ya estoy disminuyendo la primera componente pero va a seguir siendo uno la segunda componente y así y al final es como casi lo mismo que el círculo pero en vez de un círculo va a ser un cuadrado en que va a estar formando en el caso hipotético que tuviera un vector de norma 1 con esta norma y así puedo definirme muchas normas más pero no son tan necesarias así que en base a esto cuando hablemos un ejemplo de un espacio con norma lo vamos a definir de esta manera el espacio o sea cuando escribamos algo así donde B es un F espacio vectorial norma y esta aplicación una norma este es llamado un espacio vectorial normado y además como ejemplo si en medio de una norma estamos trabajando con un producto interno vamos a anotarlo siempre así por ejemplo un B espacio vectorial y el producto interno un producto interno entonces anotaremos leemos todo esto como B coma el producto interno o sea con esto estamos diciendo que en otra palabra tengo un espacio vectorial con producto interno para no para no estar siempre escribiendo un espacio vectorial con un producto interno simplemente voy a escribir esa anotación y lo mismo con el espacio normado así que veamos una proposición que es súper importante y es que yo por ejemplo si tengo un espacio vectorial con un cierto producto interno yo siempre voy a poder definir una norma siempre 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 pero de hecho al revés no como ejemplo si tengo un espacio normado con una cierta norma no necesariamente esa norma va a poder producir un producto interno entonces eso lo vamos resumir en la siguiente proposición sea B un espacio vectorial entonces por ejemplo si me tomo dos vectores de hecho me va a tomar en realidad si me tomo este vector puedo definir la norma sobre este vector de hecho aquí me falta poner que este es un echamos criarlo así mejor ya que estamos ocupando la anotación de delante ahí sí entonces por ejemplo si tengo un espacio vectorial con producto interno entonces siempre me va a poder definir la norma como el producto interno de este vector en raíz esto define una norma en B entonces de hecho aquí la la demostración es súper simple de hecho no la voy a hacer porque simplemente hay que ver que esta norma de aquí cumple la cuadropropiedad que acabamos de ver y son prácticamente directas de la de la definición de producto interno entonces aquí por ejemplo basta de mostrar las cuatro de los cuatro axiomas de la norma en base a a los axiomas del producto interno entonces sabiendo la lo axioma que vimos el otro día del producto interno sale de inmediato la la demostración de esta proposición entonces un ejemplo un ejemplo clásico también de definirme una norma con un producto interno sería un ejemplo en el espacio de funciones entonces sea supongamos que estamos trabajando con el espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo a b entonces me puedo definir aquí f como como esta norma como la integral de f de x f de x el conjugado suponiendo aquí este espacio vectorial es un c espacio vectorial y todo esto en raíz entonces me puedo definir sin problema una norma en este sentido igual también con la en el caso de la primera norma que vimos en el ejemplo anterior la del de la norma usual también es fácil demostrar que tengo el producto interno al fin y al cabo el producto punto de dos vectores con ese producto punto defino la norma usual entonces de hecho esta integral después igual la vamos a estar ocupando harto más adelante esta integral de acá entonces observación lo que les dije hace un ratito y es que yo siempre voy a poder a partir de un espacio vectorial con producto interno siempre me voy a poder definir un espacio vectorial con una norma pero no al revés entonces si tengo un espacio con producto interno yo siempre voy a poder definir un espacio vectorial con una norma pero eso al revés no necesariamente va a ocurrir ya que hay siempre una clásica forma de ver si por ejemplo pongamos que tengo una norma y esa norma no sé si defina o no sabemos si se puede de ahí sacar un producto interno usualmente siempre lo que se hace es ver si esa norma obedece la ley del paralelogramo que es una ecuación súper pequeñita y si se obedece esa identidad entonces uno puede decir ah bueno esa norma es producto de un producto interno entonces aquí una segunda observación una forma de ver si un espacio vectorial normado proviene de un producto interno es a través de la ley del paralelogramo es decir por ejemplo si me tomo dos vectores de mi espacio vectorial normado entonces existe una aplicación tal que pueda definirme bueno en este caso la puedo definir como lo dijimos en la proposición y esto si solo si por ejemplo si me tomo la norma de la suma de los vectores y la reta de los vectores entonces se debe cumplir si o si esto voy a decir si tengo un si tengo una norma y quiero saber si su producto si existe un producto interno que nace a partir de de esa norma entonces me basta con demostrar que se cumple esta identidad si se cumple esta identidad con la norma entonces bueno hay un existe un producto interno que con dicho producto interno puedo construir una norma y bueno para el ogramos se lo llama generalmente por los bueno por los vectores involucrados que tengo como ejemplo supongamos que aquí tengo un u y aquí tengo un b entonces bueno esta sería la norma de b esta sería la norma de u y voy a tener aquí otro vector que va a ser u más b bueno en este caso sería la norma así que veo el largo de ese vector y tengo otro vector que va a ser ese de ahí y su largo va a ser u menos b entonces si están bueno ese es como un dibujo para ver que están todos los vectores involucrados dentro del paralelogramo ya por otro lado vamos a definir que es lo importante al menos de esta clase que son los sistemas ortogonales entonces definición sistema ortogonal entonces sea supongamos que estoy trabajando con un espacio vectorial con un producto interno y entonces la sucesión de vectores u de x de u hasta un número n es decir si me tomo por ejemplo una sucesión de vectores de b este se llamará un sistema ortogonal si si cumple dos propiedades una que obviamente estos vectores sean no triviales o sea que no sean el cero sería fome si fueran si alguno de ellos fuera el cero entonces primero que todo ninguno de estos vectores tiene que ser igual a cero y la segunda cosa es que cada uno de estos vectores sea ortogonal es decir un ejemplo si yo saco el producto interno de dos de estos vectores cualquiera de toda esta sucesión de vectores si me tomo dos cualquiera siempre ese producto interno va a ser igual a cero y esto va a ser para todo i como j de una n es decir cualquier vector cualquier vector de la sucesión tal que ese i y ese j sean distintos porque tampoco si el i y el j son igual entonces estoy diciendo que estoy sacando el producto interno del mismo vector que otra palabra sería la norma de ese vector y sería ese vector la norma de ese vector igual a cero y por la definición que vimos de la norma ese vector necesariamente sería el cero entonces no tiene sentido que sea con i igual j iguales sino que tienen que ser distintos entonces esto es por si no lo recuerdan entonces ui es ortogonal la uj o también se puede escribir como así que son perpendiculares entonces si me tomo como ejemplo pongamos que fuera no sé el espacio fuera el redondo entonces me tomo como ejemplo este vector aquí y pongamos que sea u de 1 entonces necesariamente bajo el producto interno usual el u de 2 va a tener que ser perpendicular siempre al u de 1 esa es una otra palabra significa que sea ortogonal y ahora yo no he dicho nada de la norma de cada uno de estos vectores pero pero que pasa por ejemplo si yo me tomo que la norma de cada uno de estos vectores de mi sistema ortogonal es igual a 1 entonces a ese sistema ortogonal le voy a llamar sistema ortonormal entonces si además tengo que la norma va a ser igual a 1 para cualquier vector de mi sucesión de vectores entonces se llamará sistema ortonormal aquí una observación y hay que uno podría estar diciendo bueno esto es como casi lo mismo que una base pero no porque bajo esta definición yo no estoy diciendo necesariamente que esos vectores generen B entonces no necesariamente necesariamente generan la B de hecho pongamos un ejemplo que el B tiene una dimensión no sé de 3 perfectamente un sistema ortogonal bueno si la dimensión es 3 entonces sabemos que la base de ese espacio tiene que ser con 3 vectores linealmente independientes para que generen ese espacio para que genere el espacio 3 o sea B pero un sistema ortogonal perfectamente podría ser con 2 vectores no con 3 entonces ahí con 2 no me voy a generar ese espacio B sino que voy a generar un espacio con 2 dimensiones y no con 3 entonces ese sistema ortogonal no necesariamente va a ser una base la segunda observación es que esta definición también corre para una sucesión infinita es decir me tomo infinitos vectores que sean que cumplen esta propiedad y que estén dentro de B bueno en ese caso perfectamente esto se puede dar por ejemplo si B es un espacio vectorial de dimensión infinita ahora esa dimensión no sabemos cómo va a ser pero sabemos que va a ser infinita pero no sabemos cómo va a ser su base pero al menos podemos tomar vectores que sean ortogonales entre todo ello y que sea una cantidad infinita de estos vectores y una tercera observación es que a partir de un sistema ortogonal sistema ortogonal voy a clicar acá de n vectores en B se puede construir un sistema ortogonal si definimos o sea en otra palabra si normalizamos si normalizamos cualquiera de los vectores de mi sistema ortogonal sin problema voy a poder construir voy a poder construir otros vectores que van a ser que van a poder construir otros vectores con lo que si los reúno todos esos vectores normalizados voy a poder crear un sistema ortonormal esto va a ser para todo de esta forma esta nueva sucesión de vectores es un sistema ortonormal y esto es fácil de ver ya que por ejemplo si tomamos cualquiera por ejemplo un K por ejemplo si tomamos un K y queremos sacarle la norma entonces esto va a ser la norma de esto pero al fin y al cabo por la propia definición que acabamos de ver acá si uno la reemplaza se me queda aquí la norma de esto al cuadrado partido en U de K U de K U de K pero esto de acá también es la norma al cuadrado entonces va a ser la norma al cuadrado de U de K dividido la norma de U de K al cuadrado entonces va a estar dividido en base a lo mismo así que va a ser uno y también podemos ver fácilmente que son ortogonales según uno se puede aquí tomar en base a la definición que acabamos de hacer por un tema de la propiedad del producto interno podemos sacar esta norma y me quedaría eso y esta parte de acá sabemos que por definición del sistema ortogonal tiene que ser igual a 0 entonces me queda 0 dividido esas dos normas así que esto tiene que ser 0 así que sin problema uno puede decir que se cumple la definición del sistema ortogonal así que voy a seguir escribiendo aquí la otra página en resumen todo esto se puede ver con el delta de kronecker voy a decir como ejemplo si yo saco en este caso para un sistema ortogonal si yo saco como ejemplo su producto interno entonces yo puedo en resumida cuenta dejarlo como este delta por definición va a ser igual a va a ser 1 si son iguales es decir van a ser de norma 1 y va a ser 0 o sea va a ser ortogonal así que son distintos entonces sería como en resumen y una cuarta observación es que a partir de como ejemplo si tengo un sistema ortogonal y por otro lado tengo un sistema ortonormal los dos sistemas siempre me van a generar el mismo espacio vectorial quizá no me van a generar como dije b pero me pueden generar un subespacio y los dos los dos sistemas ortogonal y ortonormal van a generar el mismo subespacio entonces a partir de estos sistemas se puede construir espacios vectoriales y además además si me tomo el primer sistema ortonormal con el otro sistema ortonormal generan el mismo su espacio es decir es decir voy a tener que el span de por ejemplo udx va a ser igual al span de ed edk dije edk edk se me van a generar el mismo espacio la demostración es súper directa falta tomar como ejemplo un u dentro del span y y ver como eso porque al final si estoy tomando un vector dentro del span yo puedo decir que ese vector se puede expresar como una combinación lineal y a través de la combinación lineal esa misma combinación puedo normalizarla en el momento dentro de la suma y ahí voy a dejarla en base a este sistema ortonormal entonces ahí puedo definirme en este caso como ejemplo si estoy diciendo que está dentro del span entonces en otra palabra puedo decir que se puede expresar como una combinación lineal de lectores del span cierto entonces en base a esta combinación yo fácilmente puedo aquí agregar la norma de cada uno de estos vectores entonces conecto de acá bueno en realidad no conecto de acá con esto me genero el EDI y con esta parte de acá simplemente le puedo llamar por ejemplo betaDI porque al final igual este va a ser un vector que va a estar dentro del cuerpo entonces al fin y al cabo puedo dejar ese U en base a una combinación lineal de lectores del sistema ortonormal así que U va a pertenecer al span de de acá y así también puedo decir que el span de U va a estar contenido dentro dentro del span de RK y el paso contrario en el que tengo que demostrar que tengo que demostrar esto es análogo es igual de hecho va a estar retroceder en los pasos que di acá cayó y se podría demostrar que se podría demostrar esto entonces no lo voy a demostrar porque análogo basta devolverse y demostrarlo entonces en ese caso tendría que o sea juntando los dos casos tendría que los dos espacios son iguales ya y otra observación no y ahora vamos con un ejemplo un ejemplo de sistema ortogonal que puedo formar entonces lo vamos a escribir en la otra página para tener más espacio entonces un ejemplo por ejemplo si me defino el espacio vectorial como nuevamente el espacio de las funciones continua en un cierto intervalo entonces sea b vamos a ver entre menos l y l por conveniencia esto va a ser el espacio vectorial de todas las funciones recordemos esto van a ser todas las funciones que van a estar definidas en este intervalo lo van a hacer continua y bueno la norma me la estoy definiendo como lo dije delante la norma y el producto interno va a ser de esta forma dx entonces en este espacio yo me puedo definir como ejemplo un subconjunto sea el subconjunto donde me voy a definir la función un medio la función un medio en este caso sería por ejemplo la función en la que yo la evalúo en un x siempre me va a dar el valor 1 partido en la raíz de 2 en realidad otra función cdx que la voy a definir ahora y es cdx tal que cdx evaluado va a ser coseno de npi x partido en el y esta otra función va a ser el seno de npi x partido en el y obviamente aquí la función esta que me estoy definiendo acá si la evalúan en cualquier x dentro del intervalo siempre me va a dar el valor este valor por así decirlo y este es un sistema ortogonal en el espacio de la función es continua y es súper fácil de ver aquí en efecto primero que todo estos vectores dentro del espacio de las funciones continuas siempre va a ser distinto del vector cero en este caso el vector cero de las funciones continuas sería el vector por ejemplo este vector dentro de este espacio diría ser el que por ejemplo yo lo evalúo en un x y me va a dar cero o sea es una función constante que no tiene ninguna gracia entonces claramente el seno y el coseno son funciones distintas de eso así que claramente en realidad cualquiera de estos vectores son distintos de la función cero porque al evaluarlo me entregan valores distintos de cero en general cambio la función cero me entrega siempre cero y esto para todo acá entre uno y n y en cuanto a ver la ortogonalidad es decir que el producto interno de estas funciones sea igual a cero se puede hacer con una identidad que son súper conocidas dentro del tema cero y furia que hacen por otro por otro lado se cumple la segunda condición ya que se satisfacen las identidades son varias la primera es que como ejemplo si hago la integral desde l desde menos l a l de coseno de n pi x de l con lo mismo pero en vez de un m va a tener un m de x esta esta integral siempre va a ser l por el delta de n y m que en otra palabra sería que va a ser cero si n es distinto de m y va a valer l si n es igual a m va a ser exactamente lo mismo si ahora reemplazo los cosenos por seno hago la misma integral este sería el seno con un n este sería el seno con un m y el resultado va a ser siempre l por el delta de n y m y si va a ser cero y l cero cuando son distintos y va a ser l cuando cuando son iguales de hecho con esta integral el tiro puede al fin y al cabo aquí uno está haciendo como el producto interno no hará palabras de las funciones que definí recién del sistema ortogonal ahora integral que también sirve va a ser la de seno en un lado y coseno en el otro y en este caso esto va a ser siempre cero para todo n m van a estar en lo natural en todo caso esto n y m términos más generales o sea para el caso igual y para el caso distinto siempre esta integral va a ser cero siempre 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 además tengo otras dos yo las voy a escribir en el otro lado voy a seguir la otra página además octahora integral al fin y al cabo la integral de seno y de coseno van a ser cero de x ya entonces bueno demostrar esta identidad como relativamente sencillo va a estar de hecho calcularla y lo podemos hacer de hecho por ejemplo veamos la primera para poder demostrarla veamos esta ejemplo está acá si si dime claro 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 en realidad aquí es como una sobre anotación pero en otra palabra es como decir que este cero vector es una función pongámosle h de x tal que siempre me entrega el cero para todo x en el intervalo pero en vez de escribirla con h de x uno generalmente la vez se la escribe como cero no sé cero vector de x pero un tema de anotación o sea en otra palabra estoy diciendo que el cero vector del espacio de las funciones va a ser una función tal que si yo reemplazo si evalúo esa función siempre me va a dar el cero entonces esto siempre va a ser la función así siempre me va a dar el cero una función de su perfume como quien no me entrega nada más puro cero todo el rato reemplazo este x cero reemplazo otro x cero a eso me refiero entonces no 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 aquí estoy reemplazando un x cualquiera cualquier x claro cualquier x en el intervalo entonces por ejemplo seno no es siempre cero solo es cero en algunos puntitos entonces no es la misma función esa es como la distinción en cambio en la función cero independiente del x yo siempre voy a hacer cero en cambio con el seno no el seno solamente por ejemplo cero en el valor cero o sea en el x cero en el x pi en el x así top pi así sucesivamente solamente en algunos puntitos entonces no es cero en todos los puntos del intervalo y eso y de hecho por ejemplo también aprovechando la otra función que me definió acá que está acá que también es como una sobre escritura que ya igual yo le podría por ejemplo llamar g y esa g lo que hace que pasa la imagen acá lo que hace que por ejemplo siempre me entrega el valor 1 partido en raíz de 2 que es lo mismo que simplemente como ejemplo lo está escribiendo como como un valor pero pero eso también como ejemplo reemplazo aquí cualquier valor y siempre me entrega el 1 partido en raíz de 2 solo acá hacen esas funciones que son final funciones constantes que siempre me entregan el mismo valor pero eso ya entonces como ejemplo para lo que está diciendo para ver el tema de la ortogonalidad de estos vectores de este sistema ortogonal para poder demostrar la segunda propiedad de la ortogonalidad estamos aplicando tenemos que aplicar por ejemplo esta identidad que escribí aquí recién y en este caso voy a demostrar por ejemplo una que con esa sabiendo esa me va va a ser suficiente para poder demostrar la otra porque el procedimiento es análogo entonces por ejemplo veamos la primera la de las integrales del coseno entonces por ejemplo veamos la primera identidad en este caso aquí basta simplemente con aplicar una identidad trigonométrica entonces basta con aplicar la identidad trigonométrica de coseno por ejemplo de alfa por coseno de beta va a ser igual a coseno de alfa menos beta más coseno de alfa de alfa más beta dividido dos por ejemplo si aplico esta identidad dentro de la dentro de esta primera que acabo de escribir podría fácilmente resolver la integral entonces voy a tener coseno de mpi x dividido l de x luego si reemplazo me va a quedar un medio de menos l a l de coseno de en este caso sería el coseno de alfa menos beta en este caso el alfa sería toda esta parte de acá y el beta sería toda esta parte de acá entonces aquí me quedaría n menos m y factorizo el pi x partido en l de x más un medio de menos l a l del otro coseno que en este caso sería el coseno de alfa más beta entonces me quedaría n más m y factorizo aquí pi x dividido l de x y ahora esta integral es súper fácil que sería simplemente la integral de bueno la integral de coseno siempre menos seno ¿cierto? o sea no no es menos seno es seno y entonces me quedaría aquí l n menos m pi por seno de n menos m pi x dividido l evaluado entre menos l y l y lo mismo con la segunda integral me quedaría l n más m pi por seno de n más m pi x partido en l entre menos l y l y aquí evaluando claramente me va a dar por ejemplo la primera me va a dar seno de vale evaluar la x en l me va a dar n menos m por pi y se me van lo l porque como x ahora va a valer l entonces l con el de arriba con el de abajo se me anulan y solo me queda ese y menos n menos m y lo mismo acá pi pero ahora con un signo negativo acá y lo reintegral sería sería lo mismo sería aquí hecho es la misma de acá solo que va a tener una suma adentro de los senos esto aquí va a ser más una suma una suma y como los n y m son términos generales enteros así que la recta de entero también es un entero luego esta cosa acá la voy a expresar por ejemplo como un l l entero o sea aquí me quedaría como l pi entonces la el seno de l pi siempre va a ser cero al fin y al cabo el seno como lo dije recién o sea adelante el seno de cero cero el seno de pi es cero el seno de menos pi es cero y así y eso pasa para todas para todos los senos de acá entonces si n y m son distinto voy a tener que esta integral va a ser cero va a ser cero y el otro caso en que sean iguales esto lo vamos a escribir en el otro lado que sean iguales va a también reemplazar la misma la misma identidad iconométrica vamos a hacerlo aquí si n es igual a m volvemos a ocupar voy a copiarla de acá para no estar anotándola volvemos a ocupar esta misma identidad acá solo que ahora en este caso el alza va a ser igual al beta porque como los n van a ser iguales o sea el m esto es producto de de que el n sea igual a m entonces aquí me queda esta parte de acá me queda coseno al cuadrado y aquí me queda uno más coseno del ángulo doble de alfa el uno aparece por esta parte de acá esta parte de acá aparece por esta parte de acá entonces si reemplazo ahora esto es la integral me queda bueno coseno de n pi x partión l al cuadrado esto va a ser igual a aquí me sale un medio de x más un medio de esta integral aquí no esto es 2 n pi x dividido l de x entonces esta integral de acá se va a hacer 0 porque me va a dar la integral nuevamente de seno y al evaluarlo en el l y en el menos l me va a quedar nuevamente un seno de un número entero por pi así que siempre va a ser 0 solo me quedaría un medio de l más l es decir l entonces si n es igual a m voy a tener que esta integral va a ser igual a l y así se puede demostrar con perfectamente con la segunda identidad y con la tercera identidad solo que en los casos como ejemplo de la segunda identidad podrían reemplazar para la segunda identidad reemplazan seno de alfa seno de beta igual a coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta y sería el mismo procedimiento y para la tercera sería para la tercera identidad reemplazan reemplazan seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta bueno en el caso de la tercera identidad en realidad vale para cualquier n y m independientes son igual o distinto entonces ahí no tienen que preocuparse de los dos casos y simplemente reemplazan y les debería dar y así de esta manera con estas identidades de aborto con alí da se sigue que sigue que por ejemplo este producto interno va a ser cero y lo mismo para en el caso que reemplace los senos y lo mismo que haga esa integral o incluso la otra y la otra dejarla acá es decir con cualquiera de estas identidades con la que vimos recién va a ser de manera directa que se cumple el tema de la ortogonalidad en ese sistema y así se tendría que que ese sistema de senos y cosenos va a ser un sistema ortogonal dentro del espacio de las funciones y igual ya ya lo vamos a dejar hasta acá y probablemente después vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto pero antes probablemente vamos a ver espacio proyectado porque por ejemplo en base en el caso de las funciones continuas en el espacio de las funciones continuas como ejemplo yo me construí un subespacio que sería con estos senos y cosenos entonces uno podría como ejemplo proyectar una función dentro de ese subespacio y ver cómo se comporta esa función estoy haciendo todo esto porque esto va al fin y al cabo este sistema de acá donde está el sistema este sistema de acá del que me definí acá el de los senos y cosenos después yo lo voy a poder extender no de de k igual a 1 hasta n sino de k igual a 1 hasta infinito entonces voy a tener un subconjunto con infinito seno y coseno y con eso voy a poder construir una base para mi espacio en este caso funciones continuas incluso otras funciones que también vamos a definir que se llaman las seccionalmente continuas y me voy a poder definir una base para esos espacios una base infinita y resulta que así voy a poder construir una serie de furia porque al fin y al cabo la serie de furia va a ser una combinación lineal de elementos de esta base de seno y coseno entonces ahí como que estamos dirigiendo ya un poco el tema de espacios vectoriales hacia descomposiciones de furia en la serie de furia de la serie de furia de la serie de furia